nada más triste y lamentable por el transcurrir del tiempo que el natural olvido de los hombres de vida heroica e ilustre es por ello que los mexicanos nos distinguimos en el mundo entero por ese tributo fiel que le rendimos a los hombres que nos heredaron patria hoy, 13 de septiembre, recordamos con admiración, cariño y respeto a un grupo de jóvenes y niños que dieron su vida por defender su escuela y su país a ellos les llamamos merecidamente niños eros recordemos que México estaba en guerra con los Estados Unidos y las tropas norteamericanas habían invadido nuestro territorio el 13 de septiembre de 1847 decidieron tomar por asalto el castillo de Chapultepec donde se encontraba el colegio militar y solo se encontraban casi 800 soldados entre ellos los cadetes del colegio que ese día pondrían a prueba su valor el director del colegio, el general José Mariano Monterde pidió a los cadetes más jóvenes que se marcharan a su casa pues corrían grave peligro sin embargo, algunos decidieron permanecer en el colegio y luchar por su patria la enorme cantidad de soldados invasores norteamericanos penetraron a sangre y fuego en el castillo donde los niños héroes opusieron una feroz resistencia al punto de que seis de ellos perdieron la vida en el combate en esa guerra injusta no solo cayó Chapultepec sino todo el país que derrotado perdió la mitad de su territorio norte sin embargo, hoy es más que justo recordar no solo a los seis niños héroes sino también a otros que con el tiempo quedaron en el anonimato recordemos al célebre batallón de San Patricio que era un grupo de soldados de origen irlandés que venían con las tropas de los Estados Unidos y que se pasaron al bando mexicano al ver tan desigual, tan injusta y tan desproporcionada lucha distinguiéndose por su valor todos ellos fueron hechos prisioneros por el general Winfield Scott y posteriormente fueron ahorcados de ellos se distinguieron John O'Reilly, Stephen Larry y también Michael Hegarty amigos todos no olvidemos que la guerra es un negocio en el que suelen ganar los príncipes pero en el que siempre pierde el pueblo pues en toda guerra hay dos tipos de personajes los que la hacen y los que se aprovechan de ella enseguida mencionaré a un grupo de niños héroes que no murieron en la batalla mas sin embargo dejaron constancia de su ejemplo y de su amor a la patria a Manuel Alemán a Fernando Pausel a Joaquín Algaiz a Andrés Mellado a Pablo Baunet y a Hilario Pérez de León finalmente quiero pedirles a todos ustedes que repitamos con mucho fervor la tan sentida expresión murió por la patria después de escuchar los nombres de nuestros seis inolvidables niños héroes de México distrito federal teniente de diecinueve años Juan de la Barrera y Záurraga de Chihuahua Chihuahua cadete de dieciocho años de edad Agustín José María Jesús de Los Ángeles Melgar Sevilla de Tepic Nayarit cadete de diecisiete años de edad Juan Francisco Escutia Martínez de Azcapotzalco Estado de México cadete de diecisiete años de edad Francisco Montes de Oca Rodríguez de Puebla de Puebla de Puebla cadete de catorce años de edad Vicente Suárez Ortega y Ferrer de Guadalajara Jalisco cadete con tan solo trece años de edad Francisco Marques Paniagua por último quiero decirles que hay en el niño héroe algo de hombre desde su cuna como hay en el hombre algo de niño hasta su tumba que viva la soberanía que vivan los niños héroes que viva México y y y y Gracias por ver el video.